Hola amigos, muy buenas noches. Le habla Handa Silva, el canal de Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva. Espero te encuentres muy bien, tanto tú como tu familia. Un fuerte abrazo desde acá y sigamos adelante aprendiendo el maravilloso mundo de la electrónica y aprendiendo los métodos de reparación para aprender a reparar cualquier tarjeta electrónica. Sobre todo las fuentes conmutadas que suelen fallar mucho en sistemas de televisores, audio, microondas, lavadoras, etc. Me estaban pidiendo el probador de oscilación, se los voy a dejar por acá y vamos a hacer la conexión una vez más en una tarjeta Combo. Una tarjeta Combo que trae la fuente de alimentación y la mainboard para explicarle la metodología de funcionamiento de este pequeño probador de oscilación para las personas que no tienen osciloscopio. Bien, o por último un frecuencímetro, ¿cierto? Muchas personas quizás dirán, bueno, pero hoy en día es fácil conseguir herramientas. No, no a todo el mundo se les hace fácil conseguir herramientas por diferentes causas. Bien, el probador de oscilación, esto que está acá, que lo tengo en una cajita con dos cables hacia afuera, consiste en lo siguiente. Un capacitor de poliéster, un capacitor seco. El símbolo del capacitor es este. Este capacitor no tiene polaridad. Primero que nada, el valor que vamos a utilizar puede ser de 330 J a unos 630 voltios. Este capacitor no tiene polaridad. Bien, de un extremo del capacitor va a salir simplemente un cable. Puede ser el negro. Yo te recomiendo que lo hagas negro y rojo, aunque en la salida no tiene polaridad el circuito. Por ende, es igual el cable que tú coloques, pero te recomiendo que coloques un cable que soporte buena corriente. Por ejemplo, estos soportan buena corriente, un cable grueso para corriente alterna. ¿Ya? Bien, del otro lado vamos a tener un foco. También puede ser que tengamos en este sentido, en este caso yo tengo uno de un horno de microondas. Pero le puedes poner un, ¿cómo se llama esto? Uno de estos neón. También le puedes colocar un neón. Entonces, el otro extremo del capacitor, tú puedes soldar el foco directamente al capacitor. ¿Ya? Es decir, si yo lo abro, mirad lo que tienen. Simplemente un capacitor. Entonces, de un extremo del capacitor sale un cable negro. Ahí lo tenemos. Y del otro lado del extremo del capacitor está conectado a la bombilla. ¿Ya? Ahora, del otro extremo de lo que viene siendo la bombilla, sale otro cable. Que puede ser en este caso rojo. Yo le coloqué el rojo y de este lado le coloqué un negro. Aunque, repito nuevamente, para este circuito no tiene polaridad este pequeño circuitito. ¿Cómo se llama? Lo pueden colocar, lo pueden llamar probador de oscilación. ¿Ya? Eso es todo lo que lleva este pequeño... También le puedes colocar acá uno de mil voltios. ¿Ya? Un poquito más, un poquito menos, pero te va a servir. Bien. Entonces, ¿cómo va la conexión en un circuito determinado? Por ejemplo, si nosotros vamos a... Como no tiene polaridad, es igual como tú lo coloques. Pero yo coloco el negro. Por fijarme que el negro generalmente representa negativo. Esto se va a llevar a el negativo de un capacitor electrolítico. El principal. ¿Ya? Este es negativo y este es positivo. ¿Por qué? Porque el negativo del capacitor en una fuente conmutada es lo que se conoce como GND-Hog. ¿Ya? Entonces vas a tomar la tierra de allí. Y el rojo, el que sale del foco del otro lado, va a... A el componente electrónico, transistor, MOSFET, a lo que se conoce... Porque el MOSFET tiene tres terminales. El gatillo, el drenador y el surtidor. Este terminal lo vas a llevar al drain. ¿Ya? Porque ahí ya están los pulsos como tal. O sea, es decir, ahí ya está... En ese terminal como tal. ¿Ya? Porque él entra por... Los pulsos entran por el gatillo. Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta que en el drain, si prende el foco de una manera minuciosa o diminutiva, por decirlo así, te vas a dar cuenta que básicamente está llegando corriente alterna. ¿Ya? Bien. Entonces, acuérdense que la frecuencia, la alta frecuencia, es en corriente alterna, no en corriente directa. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta esto. Ahí está el probador de oscilación, el circuito respectivo. Y vamos a agarrar una tarjeta combo. ¿Qué es una tarjeta combo? Una tarjeta combo es algo como esto. Este es de un televisor, donde se representa rápidamente la fuente de alimentación y la respectiva tarjeta mainboard. Aquí se denotan las entradas RCA, el sintonizador, la entrada USB. Y por este lado, las entradas HDMI, el puerto VGA, etc. Perfecto. Para yo ver esta tarjeta así, rápidamente me doy cuenta, rápidamente. Me doy cuenta que la fuente de alimentación es esta zona que está acá. Esta es la fuente de alimentación. Aquí tiene la entrada de línea, el fusible respectivo. Tiene en este sentido un termistor, una bobina de filtro de línea, dos bobinas de filtro de línea, el puente rectificador con diodos individuales y el capacitor electrolítico. Entonces, de repente, no sabes si esta tarjeta tiene un transistor por separado. Bueno, es un método fácil para saber si este es el transistor MOSFET que está acá. El número 1 podría ser por la propia matrícula, pero el número 2 mediante la continuidad. Voy a buscar el tema acá del multímetro y vamos a utilizar una herramienta nueva que adquirí aquí en este país. Esta no la traje de afuera, la compré en una tienda de electrónica, que es la famosa tercera mano. Por favor, si logras tenerla, si la puedes comprar, cómprala porque te ayuda mucho al tema referente correspondientemente para tus proyectos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tengo... Voy a colocar esto acá. Lo vamos a colocar... Bueno, no sé si podrá colocarlo allí. Ahí tengo uno. O si lo va a soportar. Vamos a ver si lo aguanta. Ahí por lo menos... Ahí me ayuda. Perfecto. Ahí lo tengo. Lo voy a levantar así. ¿Por qué? Bueno, te explico. ¿Por qué? Básicamente, voy a buscar el... Voy a buscar el multímetro. Y vamos a ver... Paso la escala de multímetro. Ahí está. Bien. Y... Fíjate. ¿Cómo yo sé que este es el MOSFET? Bueno, porque tengo el gatillo, el drenador y el surtidor. El drenador, que es la terminal del medio, debería de ir con uno de los terminales del transformador chopper. Vamos a decir con este, ¿no? Con este tampoco. Con este sí. Ahí me doy cuenta rápidamente. Que efectivamente están en... Está en conexión. Ahora bien, vamos a ver si el surtidor está con el negativo del capacitor. Observamos. Y efectivamente, esta configuración es nata, o es épica, en lo que viene siendo la conmutación. Este es el conmutador principal. Es decir que, si no vemos el integrado por arriba, debe estar por debajo. Bueno, ¿ves cómo se hace rapidito? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar el probador de oscilación. Y vamos a llevar... Voy a buscar el... El estaño. Y vamos a aplicarle... Un poquito de estaño al capacitor principal. Bien, ahí está. Y voy a llevar la punta negra... Acá. Lo voy a soltar allí. Punta negra con el capacitor. Y ahí está soldado al negativo del capacitor. Bien. Con respecto al drain o al drenador. El drenador, si tú te das cuenta, utilizando el multímetro digital nuevamente. Es la patilla del medio. Pero como la patilla del medio viene acortada, voy a adelantar un poquito. Cuesta soldarlo ahí. Pero no te preocupes porque el de la terminal del medio, ahí está, va con esto. Te das cuenta, ahí está. Todo esto que está acá, es el drain. El drain. Así que no puedes meter la mano ahí, porque en el drain, compañeros y amigos, tenemos alto voltaje. Entonces, vamos a soldar el cable acá. Bien. Procedo a utilizar. Y llenar un poquito de estaño esta zona acá. Bien, ahí. Un poquito nada más. Y procedemos a utilizar este acá. Ahí estamos. ¿Te das cuenta? Vamos a ver el resultado. A ver si prende. Voy a retroceder esto. Muy bien. Y voy a utilizar un cable de alimentación. Bien. Vamos a hacer la prueba. Voy a prender un poquito acá. Que llegue más luz. Y vamos a conectarlo. Bien. Observa el foco. Mientras yo conecto esto a la lámpara serie. Uno, dos y tres. Mira. ¿Te das cuenta? Y se apaga. Ya eso me está diciendo a mí que está oscilando la fuente. El hecho de que se haya apagado. Aquí por lo que veo. No sé si se apagó completa. Vamos a ver. No se logra ver bien. Voy a apagar la luz un completo. Todas. Voy a ver un momento. Para ver una cosa. Y ahí te das cuenta. Apagando la luz completa. Observa. ¿Cómo quedó una milésima prendida ahí. Te das cuenta. Eso significa que está llegando corriente alterna. Por ende. Hay corriente alterna y significa que está oscilando la fuente. Voy a encenderlo. ¿Te das cuenta? O sea que en el arranque. En el arranque. Lo que viene siendo. La luz enciende más fuerte. Pero a medida que la fuente se va regulando. Ya que se estabiliza. Queda una milésima. Y con la luz prendida completa. No se ve. Pero apagas la luz completa y ahí se ve. Entonces el diagrama. Está puesto ahí. Mira. Está puesto ahí. Anótalo. Correspondientemente. Y me preguntan si hay otros métodos para saber si hay oscilación. Sí. Hay varios métodos. Métodos por ejemplo con el propio multímetro digital. O con el tema de la radio. Lo cual va a quedar para la próxima clase de métodos seguros. Esta es la clase 36. Si no mal recuerdo. Próximamente. Vamos a estar subiendo la 37. Un fuerte abrazo. Recuerda suscribirte a Electronica Handasil. Donde estoy grabando un curso de hornos de microondas totalmente gratuito. Y está bastante bueno. Te enseño cómo medir los componentes y todo. También te recomiendo que te suscribas a. El mundo de la reparación. HDS. Y Handasilvachor. Ahí están todos mis canales. Están toda la información. Y seguimos aprendiendo todos juntos. Un fuerte abrazo. Suscríbete. Y comparte la información en tus redes sociales. Muchas gracias. Gracias.